Hola amigos y aficionados al Radio Control, hoy vamos a hacer otro vídeo hablando de este mismo fabricante, SkyRC. Recordaréis un vídeo que hicimos la semana anterior presentándoos las novedades que habíamos recibido. En el vídeo anterior, justo el de ayer, vimos ya el variador y hoy vamos a ver el cargador, el NC2500, este que tengo aquí a mi lado. Es un cargador para baterías AA, AAA, se suministra con la fuente de alimentación y lleva un sistema de Bluetooth incorporado. Hoy vamos a ver simplemente cómo se conecta y qué información podemos sacar. Evidentemente el cargador se puede operar mediante las teclas, vienen instrucciones en inglés, pero es bastante intuitivo y podemos hacer todas las maniobras con estas teclas que veis aquí. Batería por batería, maniobras diferentes para cada batería en tiempo real, podemos estar cargando una, la otra refrescándola, la otra descargando, etc. Pero es una gozada trabajar con este cargador y con una tablet o un teléfono smartphone porque es mucho más ágil a la hora de activar todas las posibilidades. Vamos a enchufar la fuente de alimentación, que es un cargador que va a 12 voltios. Vamos a ponerle cuatro baterías cualquiera, en este caso al azar he cogido cuatro RP747. Podría haber cogido otra marca, pero tenía esta mano, sabéis. Ponemos las cuatro baterías y os voy a enseñar cómo funciona el tema del Bluetooth. El cargador se pone en marcha cuando conectamos la fuente de alimentación, no tiene un botón de puesta en marcha. Y si veis en este lateral de aquí, aquí nos indica el simbolito del Bluetooth, una lucecita que está apagada y una salida de 5 voltios 1 amperio. Han pensado en todo. Y si vamos a manejar este cargador, por ejemplo, con un iPad o con un teléfono smartphone, es posible que la batería de ese teléfono nos vaya gastando. Pues bien, podemos conectarlo aquí y de esta manera tampoco gastaremos la batería porque nos la irá cargando. Carga como máximo a 2,5 amperios. Tenemos que tener en cuenta que si a lo mejor lo forzamos un poco y le metemos 2,5 amperios de carga a unas baterías, pongamos que son AA, y además metemos a cargar un iPad, pues evidentemente la fuente de alimentación irá a tope. Lleva un ventilador y ya veremos cómo rápido se pone en marcha el ventilador. De hecho, ya hemos hecho la prueba y si conectamos y desconectamos un iPad, la curva de carga de las baterías se resiente, hace un pequeño escalón. Pero parece muy preciso. Entonces, bueno, este tipo de baterías AA las cargamos como máximo en nuestro entorno, que es el Mini Z, a un amperio, con lo cual tenemos aún un amperio y medio que no está usando el cargador, que lo podemos utilizar para cargar el teléfono en tiempo real. Bien, lo primero que tenemos que hacer es activar el Bluetooth y luego localizarlo en la tablet y, evidentemente, bajarnos la aplicación de este cargador. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, para activar el Bluetooth tenemos que pulsar la tecla Enter durante 5 segundos. Se iluminará esta lucecita de color azul. Lo voy a poner así, así lo veréis. Pulso, contamos unos 5 segundos, y cuando suelto, veis que la tecla está parpadeando conforme el Bluetooth está buscando señal, está buscando linkarse algo. En este caso, abriremos una tablet en la que previamente nos hemos descargado esta aplicación. Veis que ya aparece como conectado, con lo cual seguramente la lucecita de aquí ya ha quedado fija, ya no está parpadeando. Bien, primer paso conseguido. Siguiente, vamos a buscar la aplicación de este fabricante, la tenemos aquí, se llama NC2500, igual que el cargador. Y aquí, de momento ya vemos el estado de las 4 baterías con la información de las 4 baterías. Ahora mismo está cargando, porque es lo que hace él por defecto. Pero, fijaros bien, si entro, por ejemplo, en este botón que ponía detalles, en una de las baterías, aquí elijo la maniobra que quiero hacer. Ciclos, descarga, refresh, refrescar el pack y carga. Bueno, pues vamos a ponerlas en carga y, bueno, a qué potencia queremos cargar. En este caso, pues, vamos a ponerla a 1 amperio, que es como estaba. Marcamos esta opción de aquí, con la cual esta maniobra la va a realizar a los 4 elementos. Le damos al OK y, enseguida, empezaremos a ver la curva de carga de esta batería. Bueno, veis como se va generando ya potencia-tiempo, pues, una curva de carga. Lo mismo, vamos a verla por los otros 4 elementos. Cada batería tendrá su curva de carga. Si volvemos a la pantalla inicial y presionamos sobre alguno de los elementos, podemos entrar a esta misma pantalla con la maniobra que queramos hacer. Bien, y si entramos en las variables del dispositivo en general, vemos, pues, bueno, podemos, por ejemplo, cortar a una determinada temperatura, podemos decirle que pare la carga cuando una de las baterías llegue a esta temperatura, pare la carga de esa batería, las cargas individuales. O podemos decirle a qué voltaje de protección. Oye, si pasas de este voltaje, para la carga también. Bien, podemos estimar el cutoff, el corte, por descarga. No me descargues los elementos a más de este voltaje. O el delta peak. Si va a parar por delta peak, podemos ajustarlo a cuántos milivoltios queremos dejarlo. ¿Vale? Guardaríamos los datos y los aplica a todas las celdas que estemos cargando en ese momento. Y tenemos un botón de por defecto. En caso de que hayamos tocado muchas variables y no nos apañemos y no sepamos lo que hemos creado, hemos creado un monstruo, sí, pues, volvemos al por defecto y nos deja los ajustes de fábrica. Bueno, podéis ver cómo van evolucionando las baterías. Si entro, por ejemplo, a ver los detalles, veis la curva de carga de cada elemento. Algunas baterías dan más que de otras, otras dan una curva mucho más horizontal, otras un poco más vertical. Y aquí un resumen de los valores de cada una de las baterías y el tiempo que lleva cargando. La verdad es que es una información súper útil. Podemos apagar el dispositivo y volverlo a encender que él rápidamente busca y nos vuelve a dar la información. O sea, que no tiene que estar siempre la pantalla encendida. Si entramos en detalles, genera la curva otra vez, pero el tiempo, pues, lo ha mantenido. Él va contando el tiempo desde que lo pusimos en marcha. Bueno, hacednos llegar más preguntas, más dudas, si tenéis sobre este producto. Iremos haciendo más revisiones y si nos enteramos de más datos, como el breaking, exactamente para qué sirve esa función, pues, os lo explicaremos en siguientes vídeos. Comentaros también que posiblemente en el vídeo de mañana, voy a dejarlo apagado y voy a cargar las pilas que les necesito para una carga. En el vídeo de mañana y en el de los próximos días tendremos aquí, en este estudio, en este gran plató, a Javier Sánchez, el flamante campeón de la PN Racing World Cup 2013 en la categoría Alemán de Stock, que ha desbancado a pilotos como Uri Valde, su gran amigo, o como Gran Machu Jima, que corrían en esa misma categoría. Lo vamos a tener aquí en el plató y vamos a poder ver su coche, a la vez que preguntarle lo que queráis. Lo que queráis, sí, lo que queráis. Podéis hacernos llegar ya las preguntas que queréis que le hagamos a Chusta, a Javier, ir a saco. O sea, nosotros le preguntaremos lo que nos digáis, con lo cual, pues, puede ser una entrevista muy divertida. Nos interesan aspectos de carrera, aspectos de cómo se preparó, aspectos, pues, no sé, cómo se lo toma esto de las carreras. Y después también, pues, le pediremos que un día nos traiga su coche para que nos explique cómo lo preparó, cómo es ese coche campeón del mundo. Lo mismo haremos con Uri también, que este año también ha ido a la PN junto a otros pilotos del club de Mataró, el club RCZ de Mataró, que también subieron a la final de París y que tuvieron éxito diverso, pero que nos han confirmado que todos lo pasaron muy bien. Con lo cual, sabremos qué vivencias tuvieron allí. Si os ha gustado este vídeo medio tutorial del cargador, pues, hacednoslo saber con un me gusta y acordaros de suscribiros al canal los que nos veáis por primera vez y no estéis suscritos. Hacednos llegar comentarios y hacednos llegar las preguntas para Javi, para Chusta y para Uri, que seguramente a partir de mañana los tendremos aquí y los podréis ver mañana por la tarde. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Gracias!